Cuidado con los discursos de odio. No te quedes con los titulares. Esta semana la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, nos sorprendió nuevamente con una de sus increíbles teorías, afirmando que tenía información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que probaban que una célula de Hezbollah en connivencia con el gobierno y los servicios de inteligencia argentinos de la época de la presidenta Cristina Kirchner habían en Uruguay planificado la ejecución del homicidio del fiscal Alberto Nisman. La verdad que cuando uno leía la noticia no podía otra cosa que sonreír y decir pero esta mujer está loca, está hablando en serio. Unos días antes corrió por las redes sociales un video, imágenes de un hospital Pasteur inundado luego de la tormenta y resultó ser el hospital Pasteur de la provincia de Córdoba, Argentina. No el hospital Pasteur de la ciudad de Montevideo. Por supuesto, la gente salió a desmentirlo, mucha gente en las redes sociales, pero mucha otra gente consumió esa información y sin conocerlo eventualmente lo incorporó dentro de los datos con los que analiza la realidad y dice que el Hospital Pasteur, los hospitales públicos de Uruguay, están en un estado calamitoso. Pese a todo lo que se sabe sobre las obras que se han hecho en los hospitales y que han transformado algunos de esos hospitales emblemas del Uruguay en hospitales realmente de primer nivel y en mejores condiciones incluso que instituciones mutuales o privadas. La tendencia habitual es a desmentir, a reírse, a decir pero mirá que locura, mirá las cosas que son capaces de decir y a no tomarlos del todo en serio. Sin embargo, te invito a considerar las cosas de otra manera. Te invito a observar lo que sucedió con el magnate norteamericano Donald Trump cuando era candidato a la presidencia. Sus propuestas xenófobas, racistas, sus acting, la forma en que tenía de conducir sus actuaciones públicas, subiendo por ejemplo personajes disfrazados de inmigrantes mexicanos para golpearlos, con discursos que parecían absolutamente imposibles de aceptar por ninguna persona racional. Hoy es el presidente de los Estados Unidos. Hoy gobierna quizá el país más importante del mundo. Observemos lo que pasa en Brasil con Jair Bolsonaro. Recuerden su alocución cuando votó el impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, haciéndolo en honor a los militares que la habían torturado, haciéndole un homenaje al militar que había sido responsable de la tortura cuando ella había sido presa política. Luego sus actos, simulando fusilamientos de pobres, hablando contra los negros, hablando contra los homosexuales, hablando de una manera realmente indignante contra las mujeres. Y sin embargo hoy lidera las encuestas, porque el candidato que prefieren los brasileros está preso y proscripto por un sistema judicial que le impuso una serie de causas amañadas. ¿Qué te quiero decir? Que todas estas locuras, que todo esto que parece inaceptable, que todo esto que parece delirante, todas estas actuaciones de gente como la diputada Bianchi, no deben ser tomados tan la chacota. No se deben observar con tanta ligereza. Porque si no, un día corre el riesgo de que un nazi pueda ser presidente de tu país, como sucede en Brasil. O de que un fascista, racista, y homófobo, y misógino, pueda ser presidente de tu país, como sucede en Estados Unidos. Lo que transforma a personajes ridículos, violentos, delirantes, en potenciales líderes políticos, e incluso presidentes de un país son las campañas publicitarias, los discursos dominantes y los medios de comunicación. No te quedes con los titulares. Lee más en Caras y Caretas. Chau. Chau. No te quedes con las ch SLI.